Moni Vidente predice quién será el próximo presidente de México en el año 2024 y lo comparte en sus redes sociales. La pitonisa sorprende con sus predicciones y esta vez no es la excepción. Moni Vidente aseguró que el siguiente presidente de México va a ser Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio, quien fue asesinado en los años 90 cuando era candidato a presidente de México. Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato a presidente de México, y será su hijo quien gobierne a este país, asegura Moni Vidente. Será presente el espíritu de Colosio Murrieta en el pueblo mexicano, recuperando su fuerza y su valor, dice la astróloga cubana al dar a entender que su hijo es la representación del excandidato. Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, Nuevo León, México, tendrá que superar diferentes obstáculos para ganar la presidencia de este país en 2024, advierte Moni Vidente. Y tendrá mucho trabajo por hacer, primero, posicionarse como el candidato de Movimiento Ciudadano u otro instituto político, y después ganar las elecciones, señala la pitonisa. Luis Donaldo Jr. se convertiría en presidente de México justamente en el año en que se cumplen 30 del asesinato de su señor padre, revela Moni Vidente a sus seguidores, tiene la sangre, también va a salir a la luz quien lo mató, añade. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, hasta pronto.